Sí, cuarenta, varias citas, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa o cien. No importa, no importa los años que cumplas. ¡Felicidades! ¡Súbala, tía! Ahora sí, mis amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita que ahorita van a escuchar. Que la pasen muy contentos en este día tan feliz y que cumplan muchos años, se los desea cepillín. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los risiñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no te dio. ¡Levanta! Date ver mañana, mira que ya amaneció. Quisiera hacer suelecito para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, postadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. ¡Vamos! Va a venirte a saludar con la música del cielo. ¡Vamos! Vamos a conocer el San Pedro. Vale, nailed. Adiós, siempre muy contentos en este día, para entrar en este día y empezar a vivir con la música de los mismos dos. Me daría como siempre césar a un Sen Kong de жел